Adicionales, cartas adicionales de Order Sheet. Por supuesto aquí Sai y Nipper. ¿Para qué vamos a cambiar? Vamos a ver muchas carditas hoy. No sabemos, estas carditas, todo el impacto que pueden llegar a tener en el juego actual, pero bueno, con que tengan algo de impacto ya es positivo. No creo que vaya peor, pero bueno, si va peor. Me tenéis grabado aquí el mensaje, me lo podéis decir. Y va peor. Bueno, pues me lo ponéis, me lo comentáis. Esperemos que no vaya peor. Bastante cartitas. Aquí en la web está falta una carta que luego la veremos, que es la de Genia de Dragón. Pero por lo demás las tenemos todas. Y nada, la instrucción es muy chula. Vamos a empezar por la primera, vamos a empezar por Forrestal, aunque hay neutrales. Pero bueno, vamos a empezar por Forrestal. Empezamos por Durga, coste 8, 6-6, asalto y golpe, le tal. Aparte invoca tres tigres, vamos a hablar bien. Tres tigres blancos. Tres tigres blancos que evolucionan. Los tigres blancos es una carta antigua que es un 3-2 con guardia y que no puede ser elegido para recibir efecto de enemigo, ¿vale? Así que tendríamos aquí una carta con asalto, golpe, le tal, que invoca tres bichitos. Muy bien, turno 8. Bueno, pues me comentáis lo de turno 8 luego. Y lo que realmente creo que sí que tiene algo de impacto, si has jugado cuatro más cartas durante este turno, puedes usar atajo. Atajo 0 de tuyo en combatiente enemigo. Muy, muy barato. Es un atajo muy, muy barato. Gastamos una carta, nos gastamos PP, rompemos algo, seguimos con nuestra sinergia, podemos quitar un guardia muy molesto, podemos hacer muchas cositas. Es una carta que cuesta 0, eso viene muy bien para las cartas jugadas en algún momento. A mí mismo no creo, pero bueno, en algún momento puede venir bien. Y los tigres están muy chulos, la ilustración. ¿Qué te parece, Nipper? A ti, Stone. A ver, el hecho de que el atajo tenga el requisito S impide de que sea una mecánica para poder sacar del mazo ciertas cartas que requieren las cuatro cartas jugadas. O sea, no influye en esa mecánica. Pero sí que esta carta es brutal de cara a Magachillo, por ejemplo. Estás consiguiendo una carta de la cual puedes tener tres copias para matar tres bichos y pasar. Es el gran problema que tiene ahora mismo Magachillo. El otro mazo de Forestal, el mazo de nube de bichos, que es el de Castelle, se puede usar hoy en día y se ha visto ganar. En ciertos enfrentamientos incluso puede ganar con velocidad. Pero Magachillo, por ejemplo, ahora mismo hay muros delante de ella. Esta es la forma de poder pasar esos muros. Entonces, esta carta... Todo lo que cueste cero para Forestal siempre es peligroso. Da igual la forma. Siempre es peligroso. ¿A ti qué te pareces ahí, esta nueva carta de Forestal? Sí, a ver. Es justamente para el atajo y si el atajo está hecho para Magachillo. De hecho, está la condición para que no la uses en early con Magachillo. Sí, la misma condición. Pero Magachillo no tenía el problema de jugar cuatro cartas, tenía el problema de matarlo. Y sobre todo a través de tantos guardias. Tenés a Buff Dragon que te mete tres guardias con 500.000 de vida. Que anda a pasar, ¿no? Después tenés al Dirt que te mete los tres golems y no pasas en la vida también. Pero eso, siempre tenía el problema del triple guardia. El triple guardia era prácticamente imposible pasar. O sea, tenías que tener triple ghost de ocho, dos transformar y una vain. Súper complicado. Sí. Te consume todos los PP. O sea, tenían que estar los descontados de cero los costos de ocho para empezar. O sea, ya es poca flexibilidad. Esto te da mucho más PP porque al final puede estar cero. Y eso mata a un bicho. Y no te ocupa mesa, que eso es lo importante también. Sí, eso es muy importante. A ver, sigues teniendo el mismo problema. Sigues teniendo el mismo problema de que, por ejemplo, contra el Dracónico, la del Coral no se puede tarjetear. Sí, y Dracónico indestructible. Y ese muro va a seguir estando. Pero para eso tenías las vain. Claro, para eso tenías la otra. A la vain le pega eso. Y a los otros guardes, pues, le pega con los otros. Igual, tranquilo que hay otra cosa para más chido. Como combatiente, no la habéis sentido en el juego actual, ¿no? No. No tiene... No, a ver, en rotación ni de coña. En el imitado esta tía puede tener algo que decir. A ver, un poco de Copium. Un poco de Copium, si tenés que comprar a tiempo. Porque otro problema que tiene es contra Dirt o contra el propio Forest, sea Lily o sea la Sorcerer, esto, para saltar el turno, no está mal dentro de todo. O sea, es un 6-6 con 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4, ¿sabes? A las malas, 8 pp saltar el turno limpiando la mesa. Yo que sé. Copium. Pero... Y todos tienen guardia y los tigres no pueden ser objetivos. A las malas puede saltar el turno así contra Gial, ¿sabes? Que te mete 3 bichos muy bufados. Le pone ahí con 3 guardias, yo que sé. Pero sí, lo importante es el atajo. Igual, una cosa. Antes que nos vayamos de Magachío. ¿Podemos ver la que está a la izquierda mejor? Pero si no, nos quitamos todo de alguna y no tenemos que esperar hasta la última carta. ¿Cuál dice? A la izquierda. Sí, la flecha a la izquierda. Ah. La flecha a la izquierda me lleva a la... Sí, a la neutral. Un hechizo de coste 2. ¿Ah, what? Perdón. Bueno, entonces anda. Claro que digo. Pensé que era la misma cosa. No, anda. Hasta el último hechizo neutral, porfa. Sí, eso sí. Así ya quitamos todo el tirón Magachío. Sí, porque tiene un poquito más de sentido, ¿no? Con lo que tú estás diciendo. Un silencio en área, básicamente. En poco de la verdad, todos los combatientes enemigos poniendo sus habilidades, los cambios ya hechos a su ataque y defensa, no serán revertidos. Hechizo de 2 neutral para todo el mundo. Básicamente, silencio en área. Silencio es aduvias, que no es una maravilla, pero bueno. Quitaría guardias, ¿no? Por ejemplo. Eso sí es verdad. Y afecta a gente que no puede ser tarjeteada. Claro, ya podrían matar cosas inestructibles. La El Coral perdería todas sus habilidades. Sí, con esto pasas por un muro, ¿no? Por cualquier cantidad de guardias, básicamente. Esto para Magachío es mejor. Esto es mejor incluso. Y otro detalle, esto es un hechizo. Sí. O sea, que Warden lo busca. Es verdad. Bueno, lo puede robar, mejor dicho. Pues mira, para mazos que te quieran hacer un OTK en un turno como Magachío, esto sí que está bien. Que realmente hoy día solo Magachío. El único que haya OTK ahora en mano, yo creo que sí. OTK con asaltos. Sí. Y que se pueda permitir gastar 2 PP porque es otra. Sí, también es verdad. También hay otro mazo que puede llegar a pensar en jugar esta carta, que sería el de Armadura Dragón. Porque la dorada esa que adquieres alto es una fuente de daño que necesitas para ciertas ocasiones. Sí, pero normalmente, como haces ya el daño con Levatein y tal, y los bichos hacen daño a la entrada. Ya, pero siempre cabe la posibilidad de que necesites esos 4 puntitos extra de daño. Es que el Levatein puede traer al Shad por sí. Sí, no creo que importe. Pero sí, para Magachío tanto esto como la otra. Nigromante limpia. Y aparte que hay injugable, pero bueno, funeral, tiene asalto, pero bueno. Y otra vez más que puedo utilizar esto, por ejemplo, es para iniciar un turno de ajedrez. Tiras esto, te cargas todo lo que hay, después tiras el rey. A ver, para matar. Da igual, vas a pegar. Sí, a ajedrez puedes sacarle algo de provecho. El tema es que este hechizo no tiene valor alguno. Silenciar en este juego, como dijiste, no sirve, pero una mierda. Realmente. Es para limpiar últimas voluntades y... Y poco más. Poco más. Porque no quita estadísticas. Que es el problema de esto. Justamente que no quite estadísticas en este meta en particular, que tenemos dos que bufean, que normalmente no es importante, pero justamente en este sí. Es que no sé por qué en Shaduva en los silencios no quitan estadísticas, pero sí. Es así. No sé. No. También te digo, es la primera vez que importa. Es la primera vez que importa, sí, sí. Es verdad. Así que... Bueno, interesante eso. Para mí, más chillos ya es jugable. Hombre, quizás a Spellbusy se puede llegar a jugar para ganar con tu asalto. Te podría incluso... Incluso... Con sumar... Eso es sumar 20. El problema es sumar 20. Claro, el problema es sumar 20 con sumar 20. Bueno, siempre prometo una leve. No, esta tiene más peso en rúnico de cara a jadrez, porque tienes que pegar por mesa. Sí, todo lo que sea con asalto. Es que es verdad que lo que dices es que ahora mismo con asalto, lo más relevante es más gachillo. Bueno, pues hemos visto ya esta carta, de paso. Bueno, pues ya vemos la otra neutral. Ya que hemos hecho eso. Bueno, otra neutral. Venga, va. Gingames. Vamos, Gingames. Carta... Interesante. Coste 7. 6-6. Legendaria. Con asalto. Preludio. Invoca un Enkidu. Destruye dos combatientes enemigos y roba X cartas. X es igual al número de combatientes destruidos por este efecto. Si un bichito, lo juegas. Si tiene bichito a rival, lo mata. Y si mata, roba. Y aparte te saca un 4-4 guardia que, bueno, que lo tienen, ¿no? Para ayudarte. Pega de 6. Rompe dos bichos. Me recuerda un poquito a Kinzael de dimensional. Un efecto un poco para el cielo. Es lo mismo. Es lo mismo. No te cura, no te cura dos. No te cura, pero roba igual. Pega uno más. Pega uno más. Y en vez de la guardia de uno, ¿no? La verdad es que es súper similar. Cuando le decías a tu madre, quiero un Kinzael. Y te dice, ya tenemos Kinzael en casa. Y acá está. Exactamente. El Kinzael en casa. El Kinzael en casa. Le va a pasar a 7 clases eso. ¿Qué te parece ahí esto? La que está aquí todo hablando. ¿Qué te parece la cara? ¿K Kinzael es bueno? ¿K Kinzael es bueno? No. Es una pregunta. ¿K Kinzael es bueno? Es una pregunta retórica. ¿K Kinzael es bueno? A ver. En el juego que estamos actualmente... No se está usando incluso muchas copias en mazo de máquinas. Y máquinas se está usando muy poco. Porque no es muy bueno. En comparación. ¿El EQ qué era lo que hacía? ¿Era lo que invoca? Un 4-4 guardia. ¿Qué está? ¿Qué rey usted? Es bueno. Enkidu para lo que era era para poner a Hidamés en la mano. Sí. Es un Kinzael peor. Bueno, te puede robar. En ese sentido sí puede estar mejor. A ver. Es un Kinzael neutral. Y es neutral. Y robas en el turno en el que lo juegas. No al final. Esto quizá dragónico sí que le puede sacar algo de provecho. Ya que de rampeas. Precisamente. Por la carta legendaria de dragónico este puede tener utilidad. ¿A ti qué te parece, Nipereta? ¿Te parece bueno? Pues. Lo que estaba diciendo. No es bueno. No te parece bueno. Con todas las demás cosas que hay ahora mismo. Pero sí que tienen la capacidad de que gracias a las últimas que han mostrado. Que es la legendaria de dragón. Pues a lo mejor tiene. Ve algo. Pero. Es eso. Estamos hablando de cartas muy tardías. Que sí. Tienen seis de daño. Pero. Hay muchas cosas en el juego ahora mismo que pegan más fuerte. No sé. Es que son cartas un poco. Llevamos dos expansiones muy flojas. Yo no sé si la siguiente también va a ser floja. O puede que no se afloja. Pueden ser mecánicas. La siguiente es daño nuevo. La siguiente es daño nuevo. La siguiente debía ser fuerte. Pero lo mismo. Lo que. Intentan bajarle un poco el nivel al juego. Pero. Ahora mismo no tengo un nivel bajo. Está más rápido que nunca. No sé. Estas cosas nunca las he entendido yo. Si el juego está rápido. Está rápido. No. No saca expansiones malas para frenar el juego. Porque. No tiene sentido. Bueno. A ver. Hacer una cada cinco expansiones no está mal. Porque las rotaciones son cinco expansiones. Entonces es como. Cada equis tiempo ponemos un freno. Y podemos hacer las cosas sin tener que rompernos la cabeza. Sí. Supongo que algo así. Para que no. Para que un juego dure muchos años tienes que hacer esto de vez en cuando. Bueno. Pues. Carta que tampoco parece tan buena. No sé. A mí no. Odín por ejemplo sería mejor que esto. ¿Verdad? Bastante mejor. Comparándolo con coste. Odín tiene menos pegada. Coste siete. También igual que él. También tiene asalto. Sirve antes. Pero claro. Es torrera. El problema es ese. El problema es que Odín tiene menos pegada. Ese es el problema de él. Y. Ya te digo. Hasta que veamos la carta nueva de Dracónico. Quiero que este ni oportunidad tiene. Y lo de Dracónico es algo. Algo que se sale. De lo que estamos viendo ahora mismo. Así que. No sería para ahora. A mí esta carta. Me va en mazos como eso. Como el mazo de máquina. Que lleva aquí el Zahel. Ese tipo de mazo. Un mazo muy agresivo. Y esto es una carta más para. Terminar de matar. Si el rival ya. En turno siete. Este. Medio muerto. Y tú juegas esto. Para matarle. Fuera de ahí. Y claro. Y tienes en mazo. Que hagan turno siete. Una sola carta. Que normalmente. Es complicado. Bueno. Vamos para atrás. Y ahora toca la dorada de. Vamos con la dorada de forestal. La silfide. Elegante. Por dos. Un dos. Dos. Preludio. Robo una carta. Si has jugado dos o más cartas. Sin incluir esta carta. Evoluciona. Vale. Una evolución. Gratis. Automática. Simplemente por. Jugar carta. Encima. Y a un dodog. Que te roba una carta. Bastante bueno. Y si atacamos con ella. Te cura dos. Una carta muy buena. Defensivamente hablando. Una carta muy buena. Por si necesitamos. Sabos en forestal. Aunque actualmente. No se te jugando. Mucha evolución. En factal. Pero bueno. Una evolución. Muy muy barata. Simplemente por el robo de cartas. Está bien. Y que te cure. Está bien. No se la veo muy correcta. ¿Te parece a ti esta carta? Niper. No la veo para ahora. Porque ahora mismo. Ya los mazos. Están bastante cerrados. Por ejemplo. El que vemos de la magachillo. Es un mazo que todo lo que tiene. Se utiliza en una sinergia adecuada. Para sacar el partido. A lo mejor ahí. Por si quieres. El tema de robar más cartas en early. Por el hecho de que siempre va a robar. Aunque no cumpla la condición. Pues vale. Si quieres ir cumpliendo la condición. Poquito a poco. Pues esta es una forma también. De mantenerte vivo. Es como lo de Lily. Lily se jugaba para mantenerte vivo. Entonces como es un mazo de combo. Siempre tienes que tener algo de control. Por el proceso. Hasta que tienes las cosas que necesitas. Y ahora que tenemos el hechizo ese. De coste 2. A lo mejor quieres esperar un poquito más. Para poder tirar el hechizo. Y después hacerlo de magachillo. En ese sentido. Es donde lo vería. Pero. Teniendo en cuenta que tenemos también la legendaria. Con su atajo. Pues a lo mejor no tiene tanta importancia. Porque ella ya cumple mucha función. Del tema de tradeos y todo lo demás. Entonces. Es algo. Peculiar. Peculiar. No la veo mala. Porque. Ya vemos. Cumple dos funciones perfectamente. Es muy fácil activar la evolución gratuita. Si queremos. De cara a futuro. Meter aquí. A Alicia. Meter a Kiri. Y cosas así que recuperen PP's constantemente. Tengas evoluciones infinitas. Esta opción existe. Ya tenemos cartas en forestal que evolucionan solas. Tenemos la. La que tiene a Miku. Que también evoluciona sola. Depende de las circunstancias. Alicia. También. Alicia. ¿Cómo se llama? Él. Alicia. ¿Todos son Alicia? Alicia. Sí. ¿Todos son Alicia? Ya no son Juanas al menos. No. Pero. Hay otra que. Por ejemplo. Tú cuando la evolucionas. Buffa a la mesa. Es para el mazo de Castele. Esta carta. Estaría. También dentro del entorno. De poder jugarse con Castele. No es. No es. No es un gran impedimento para ese mazo. Sería muy fácil activarla. En ese sentido. Así que. Es una carta muy útil. En todos. En todos los sentidos. Importante. Para cambiar el juego. No. Pero sí. Tiene una utilidad palpable. ¿A ti que te parece una carta? ¿Sain? A ver. Sí. Sí. Para Evos. Supongo. Podemos hacer un nodo de Evos. Está bien. Y en una condición de Evos. Bastante fácil también. Pero el tema es que. Evos con. Forrest. Evos Forrest. No sé. A ver. A lo mejor tiene. Tiene mecánicas. Pasa que. Lo que decía. Es de la. De la. ¿Cómo se llama? De la que tiene skin de Miku. Sí. No me sé el nombre. Esas evolucionan cuando se van cartas. De coste uno. No. No. Cuando se van diez cartas. Diez cartas. Diez cartas. Diez cartas de Forrest. De Forrest. Cuando juegas Evos. Normalmente llevas muchas neutrales. Sí. Eso es verdad. Es el problema que les veo. Más que nada. Es verdad. Eso sí que es verdad. Pero. Pero sí. Supongo. A ver. Los decks de Evos. También. Porque. Alicia. Y. Casi le digo Juana. Y Grimnir. En el que hay Grimnir. Son buenas cartas. Son buenas cartas. No tiene. Creo que Forrest no tiene nada. Que se beneficie de Evos ahora mismo. O sea. Forrest. La clase. No. No. Creo que no. Como clase no. Entonces ya. Eso te tiene un poco para atrás. Pero no sé. Capaz que puede ser algo. Pues. Pues bueno. Lo mismo. Es buena carta. Si en algún momento se puede jugar algún mazo más defensivo de Forrestal. No sé. El mazo combo de Magachillo. Es lo mismo. Tiene algo de sentido. A ver. Evos Forrest. Quién sabe. Si sacan buenas cartas. Lo que decía. Actualmente. Quizás se puede meter incluso. Porque. Cumple. No. Roba. Te puede curar un poquito. No está mal. Bueno. Pues no os preocupéis. Que. Traemos aquí al running ajusticiador. Para impartir justicia. Este soldado legendario. Incansable. Que nunca muere. Última voluntad. Agrega un running ajusticiador a tu mano. Aumenta en X su costo. Y dicho competente. Obstiene más X más X. X es igual al número de running ajusticiador. Aliados destruidos. Durante esta partida. Aparte. Como atajo 1. Inflige 3 daño a un comandante. Aliado o enemigo. Y como atajo 3. Todos los comandantes aliados. Tiene más 3. Se puede jugar a su atajo. Porque como va ganando. Más coste. Pues. Se van activando. Y ya está. Esto sería un bicho infinito. Que va ganando ataque y vida. Y va ganando un atajo. Bastante interesante. Sobre todo. Me parece el segundo. Que es un buffo de más 3. Más 3 por 3. Papel solo. A toda la mesa. No es despreciable. ¿Qué te parece esto, Niper? Esta carta tan extraña. Inmortal. A ver. Ahora mismo. Imperial es una. Una cosa. Que es Barbados y sus amigos. Cuando eso se termine. Tenemos muchos precedentes. Para ver un mazo de vínculos. Potente. Está Mónica. Y mientras Mónica esté. Tenemos mucha capacidad. De hacer muchas cosas. Esta es una carta necesaria. Para Mónica. Te proporciona mucha facilidad. Para tener los vínculos. Al fin y al cabo. Y. El hecho de que te venga a la mano. Es lo más importante. Que vea este bicho. Porque. Sabemos lo que pasa con los mazos de agro. De. Vomitar bichos sobre la mesa. De imperial. El mayor miedo que tienes. Es no quedarte sin mano. Con este tío. Siempre vas a tenerlo. Siempre. Siempre hacen la capacidad. De vomitar otro bicho más de estos. Y ganar estadísticas siempre. Dependiendo del coste con el que lo juegues. Así que. Ahí tenemos la opción de tenerlo. Problemas. No tiene un impacto directo sobre la mesa. Porque no tiene ninguna habilidad. Al tocar la mesa. Es un. XX. Y ya está. O sea. Es un gorila gorila. Ya está. Entonces. Es un problemilla. Pero. Es la típica carta que tú quieres jugar en turno uno. Y ya está jugada. De ahí en adelante. Lo que tenga que ser. Y. Con solo jugar uno. A partida. Y cualquiera que te robes. A ver. Tienes que haberlo jugado previamente antes. Porque si no. No puedes jugar a atajo uno. Pero siempre te dirás. A atajo uno. Matas a un bicho. De early. No hay ningún bicho. Estituando dracónico. Que pueda aguantar una hostia así. Por coste uno tan pronto. Así que. Este es. Este es un. Una carta que. Vas a querer tener en turno uno. Si vas a vínculos. Pero. Solo si vas a vínculos. Entonces. Ahí está el problema. De que. No. No tiene hueco ahora mismo. En rotación para mí. A ti. ¿Qué te parece. Esta carta. A ver. A mí me. Me recuerda. Del Ganyu. A el Ganyu. Totalmente. Se moría. Se volvía la mano. Y. Ganaba uno de vida. El tema es que este también gana a coste. Sí. No es tan flexible. No es tan flexible. Y tampoco el pay off es muy grande. Porque. El hechizo del Ganyu. Siempre dije que era inútil. Pero. A veces servía. Por lo menos. La palabra extra. Al. Si la situación lo daba. Lo podías usar. Por lo menos estén realmente. El atajo uno. Ok. Pero perdés la carta. Esa es otra. No sabían que pierden la carta. Y. Y que el atajo tres. Está muy bonito el buffo. Tiene que sobrevivir mesa. Tener varios asaltos. Cosa que. No es que sea. Lo más fácil del mundo. Así que. No sé. Es un poco raro. Pero bueno. Al final es un 1-1. Que. Lo bajas. Se muere. Te un 2-2. A ver. Te puedes ir curvando. Sí. Valor infinito. ¿No? Yo qué sé. Esto para arena. Está bien. También. Sí. Ah. Nunca te va a quedar sin carta. Siempre puedes bajar algo. No. Este bicho. Es muy bueno. Porque siempre vas a tener un gorila. Sí. Cada vez más caro. Y luego te sirve para acabar la partida. No sé. Estoy. Podemos jugar cartas desde el principio. Estoy notando algunas cartas. Que son más flojillas. Pero. No sé. Es como otro tipo. Están intentando meter otro tipo de juego. De base. Claro. Como tenemos cartas muy potentes ya. Es raro. Pero bueno. Carta que. Más que cartas potentes. Lo que veo que tenemos arquetipos ya muy cerrados. Muy cerrados. ¿No? Y muy sinérgico además. Demasiado sinérgico incluso. Están demasiado bien. Ya la evolución está completa. Ya es célula perfecto. Ahora tiene que venir son Wanda. Pegarle una hostia. Y que venga el siguiente que tiene que hacer. Sí. 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 El siguiente va a ser más cartas de Buff Brown. Seguramente. Lo que me dé la mano. Pues nos enfrentaremos a Bubú. ¿Qué quieres? Sí. Bubú. A Bubú. A Bubú. No encontrarás. Es por eso. A Bubú. Madre mía. A lo mejor no me lo registro el micro. Pero dije Bubú. Ah vale. Bueno pues la dorada que tenemos de Imperial. La mercenaria evasiva. Coste 7. Soldado. No puede ser atacado. Al final de tu turno. 5 de daño a todos los enemigos. ¿Vale? A la cara del rival también. Y con vínculo 10. Gana que el próximo daño que reciba. Ella se reduce a 0. Con la EVO no gana nada especial. Nomás que estadística. Y básicamente aquí tenemos un bicho. Coste 7. Pega un área de 5. Pega también a la cabeza. Es difícil de matar. Pero bueno. Es como si tuviese una especie de asalto. Pero mejor no. Porque no tiene que pegar ella. Y aparte no puede ser atacada. Así que la tienes que destruir con un removal. De alguna forma. No puedo matarla con bichitos. Está bien. Coste muy cara. Coste 7. Estamos viendo que en coste 7 normalmente está sentenciando ya las partidas. Y ganando. Y aquí esto con 5 puntos de daño no creo que ganes. ¿Qué te parece ni para esto? La mercenaria esta. Para mí sigue la misma teoría que la anterior. Esto es para Mónica. Porque esto lo que te presenta es que vas a jugar en turno 7. Tendrás una Mónica por ahí. O ya te plantearás hacer una Mónica más adelante. Pero a partir de ahí. El hecho de que tú la metes en juego. Y haya o no muros. Vas a pegar un área de 5 a todo. Incluyendo la cabeza del rival. Como si tuviera asalto. Pero mejor. Porque el daño va a traspasarlo todo. No puede ser atacada. Por lo tanto. O tienes un hechizo para cargártela. Que hay muchas opciones hoy en día. O tienes ahí un 5-5 que no puedes hacer nada con él. Y todo lo que juegues va a ser limpieza completa. Limpieza completa. Entonces. Es una forma bastante buena de tener ahí un gorila en la mesa. Y ya jugarás a Mónica o lo que quieras. Pero si esta tía sobrevive. Es ahí que cuando la metes. Mete 5. Al siguiente turno va a meter 10. Porque va a ser el ataque a la cara. Más los 10 del final de turno. Entonces. Es muy de nicho. Para un mazo que ahora mismo no tiene configuración posible. Pero hay que reconocer la potencia que tiene el bicho. Tener mejor que asalto. Y a partir del siguiente turno. Pegar de 10 porque patatas. Es algo. Algo peculiar. ¿A ti qué parece esto hoy? Esta cartita. No había visto una mierda más grande en mi vida. La verdad. Vale 7. Es que cuesta 7. Sí. Radiel también cuesta 7. Les recuerdo a los que quieran jugar Rally. Que Radiel también cuesta 7. Tiene Rally 20. Pega 3 veces. Gana la partida. Significa eso. Así que. Si quieres jugar uno mejor que esto. Ah. Que hay guardias. Bien. Preludio. Vanilleo. Vanilleo. Mi follower. Si. Si te hiciste Evo. Que es Sward. Vas a ser 80. Te vanilleo toda la mesa. Por lo tanto. No puede ser tarjeteado. En caso de que te sobreviva el oponente. No jueguen esto. A ver. Si de alguna forma. A el juego le dan forma de revivir el personaje. Ahí tenés. Sí. Revivir esta. Están Shadows. No demos ideas. No demos ideas. Hombre. Si te lo pudieras sacar antes. Sí. Sería bueno. De alguna forma. Claro. En este meta. Que no sea. Que no reciba daño. En rechizo. Sí. Te transforman el bicho. Es que le tiran una alas y ya está. Una lili. Una lili. Una lili. Y ya está. No sé. Me parece muy caro. Esto me. Este tipo de cartas. Me recuerdan a cartas de Shadows. Pero de hace ya. Cinco años. ¿Sabes? Este tipo de velocidad. El dragón de. De dragón. Va a ganar redundancia. Que también es de siete. Cuatro. Siete. Creo. Que no se puede ser atacado. Y te cura a tres finales del turno. Tiene asalto. Es mejor. Es verdad. El dragón ese. Sí, sí. Es bastante mejor. No sé. No termino de entender yo las cartas de esta mini expansión. Y no termino de entender la estrategia de The Games. Pero bueno. Quizás se nos revela todo. A ver. También hay que. Con la siguiente quizás. También estamos hablando de Imperial. Imperial de verdad necesita apoyo. No. No es por necesitar. Es por la tendencia. Por eso no le damos a nadie. Es por la tendencia de. No. Claro. ¿Cómo que no? Daselo dimensional. Estás sufriendo. O Negromante. Saquen cartas buenas. Es por la tendencia. Se tiran sacando. Cuarenta cartas. De este estilo. Y luego te sacan cuatro. El triple derrotado. Lo normal. Yo esa tendencia no la entiendo. Es un poco sin sentido. Bueno. Vamos a la siguiente. Tenemos a Eira. Coste dos. De runico. La legendaria. Dos uno. Reanimación aquí. En runico. Sí. X es igual a la cantidad de carga mágica. Que ha recibido esta carta. Si X es 10 o más. El combatiente reanimado. Y este evoluciona. Así que sí. Algo que ha muerto muy muy caro. Podemos llegar a revivirlo en runico. Lo cual es un concepto. Cuanto menos interesante. Y aparte. Si tú la evolucionas. De la forma que sea. Por ahí pones. Si evoluciona. Aplica carga mágica. A las cartas de tu mano. Dos veces. Y tu líder. Obtiene la habilidad. El próximo daño que reciba. Se reducirá. A cero. Así que una carta. Que nos da mucha carga mágica. Que nos da un escudo. Y encima. Tiene la capacidad de. Revivir. Cositas. Lo cual es interesante. Ya sea incluso para hacerlo. En. Fase atemporada de la partida. Simplemente para sacar presión. O para algo. Un bicho muy importante. Con asalto o algo. Que podamos revivir. ¿Qué te parece esto? Niper. ¿Qué te parece la carta? ¿Te parece buena? ¿Te gusta? Bueno. Me gusta la carta. El problema es. Que ahora mismo. Runico. Es la clase. Con más arquetipos jugables. Entonces. Carga mágica. No es. No está entre mis. Preferidos. Ahora mismo. Y. Lo bueno que tiene. Es que es. Es como el búho. ¿Te acuerdas? Que era un búho. Que lo evolucionaba. Si te metía carga mágica. A toda la mano. Pero con esteroides. Porque. Te hacen lo mismo que el búho. Habiendo reanimado. Al entrar en el juego. Es muy fácil. Que reanime. Cualquier cosa. Sí. Porque va a poder ser carga mágica. Con carga mágica 10. Que es. Muy sencillo. Si estás en un mazo de carga mágica. Porque es de lo que trata. Tienes dos evoluciones. De cara a potenciar. Un mazo de evoluciones. Que quieras aquí. Y. El hecho de que te pongan un escudo. Esto es un búho. Que te pone un escudo. Te mete doble carga mágica. Que sería la parte del búho. Y te puede dar dos evoluciones en la mesa. Con el consiguiente tradeo. Y las evoluciones. Estamos viendo de que si carga mágica es 10 o más. A lo mejor estás reviviendo algo que tiene 10 de coste. No es como me aguantas tanto, Yori. Que ahora mismo no se me ocurre nada. Pero. Pero. Hay bichos que cuestan mucho porque es carga mágica. Y su función es. Es bajarle el coste. De esa forma. Entonces. Puede ser problemática en ese sentido. Porque siempre está la capacidad de. No, no. Es que esta señorita puede causar un problema. Y no sé. La verdad. La utilidad real que puede tener inmediatamente. Pero. Vemos que. En su texto. Es bastante impresionante. A ti que te pareces ahí. A ver. Me da pena que. Haya salido Fadehand. Y no se estuviera jugando a Spelus. Sí, totalmente. La razón. Decidieron que la win condition. Son los padres. Entonces. Bueno. Si no queremos darle win condition. Está. Es verdad, tío. Esto entre comillas sirve. Porque. Lo que vas a revivir con esto. Es el Simael. Que cuesta 12. Eso es cierto. El tema es. No tenemos Burial en Rune. Así que el Simael hay que jugarlo. Tiene que morir. Exacto. Sí, tiene que jugarlo. Esto tiene que estar cargado por 12. Sí, sí. Más. Sí. Y probablemente más de uno. Posiblemente. Supongo. Es daño. Y encima esto te ocupa espacio en mesa. Si tu único daño es Simael. Vas a poder jugar 3. Como mucho te puedes quitar esta. De alguna forma. No sé cómo. Está raro. Por otra parte. El efecto de Evo está roto. El efecto de Evo es increíble. No sé. Porque no tienes que evolucionarla tú. Es porque evolucione. Sí, sí. Podés contarlo como que el preludio no existe. O es una opción. Más que otra cosa. La padejo. Pasa que. El otro tema que tiene. Es que. El efecto de Evo. Bueno. No en Early. Porque es con Evo. En Mid Game. Sí. Pero a la vez. Tienes que robarla rápido. Para cargarla. Entonces. Es como que. Las que. Probas tarde. No sirven de nada. Porque no van a estar cargadas. Para el preludio. Ni van a servir por el Evo. Eso es cierto. Se quedan muy muertas. La. Entonces. Que tienes que robar como dos. Para una. Que la evolución es. Y la otra. Para cargarla. Tampoco raro. Sí. Muy restrictiva. Quizás. Y además tenerlo sin más él. Para tirarlo. Sí. Claro. Si no. No tiene sentido. Claro. Ya me lo he jugado. Madre mía. Que no se te caiga nada. Es lo posible. Madre mía. Se ha caído ahí. La botella. Ah. Pues sí. Y que no se caiga nada. Estoy revisando. Si hay algo más para revivir. Pero. Algo interesante de Spellbus. Que revivir. Revivir cartas de rune. No. No. De lo que sea. Para tener así. Lo que pasa es que. No es ni gromante. Tienes que jugarlo. Coste 8. Grande. Acá. Sabes que quieras revivir. Al rey del ajedrez. No. Coste 7. Odín. Supongo. ¿Qué más? Leymanglass. XD. Leymanglass. O sea que. Todo lo que quieras revivir. Que normalmente quieres revivir. En coste alto. Hay que jugarlo antes. O sea. Eso es un problema. Porque si cuesta mucho. Tenés que gastar mucho en bajarlo. Sacando. Encima es lo que se descuenta. Igualmente hay que descontarlo. Hay que descontarlo. Juzgarlo. Que te lo maten. Y luego lo revives. Que se muera. Que son 4 o 6. Encima de eso. Sí. Sí. Te permitiría. Si pudieras. Si pudieras hacer. Jugarlo. Pegar. Matarlo. Revivirlo. Eso ya. Sería bueno. Eso lo podrías hacer en Shadow. Sí. En Shadow podría hacer esas cosas. Que te la matas. Aquí no. Pero acá creo que no hay forma de matarlo. No. Creo que no. Creo que no hay. A ver. Podríamos pensar en jugar Llama y Cristal por esta carta. Volvemos a Ad. Que te cuesta 6 del principio. Masos Ad. Tú no sabías hacer eso. Entrar un mazo de Spelgur muy malo. Porque si tú no sabías bajar Llama y Cristal. Ya. Un mazo que sea de reanimación. Un mazo que se me ocurre de sacarle partido es. Una opción que se me puede ocurrir es el tema de Olivia. De que has jugado Olivia y esta te la revive. No es mala esto. Lo que quieres de Olivia es que la quieres evolucionar. No, no, no. No es mala porque te recupera PP. Además PP en el turno. Sí. No porque se evoluciona. ¿Verdad? Si es 10 o más se evoluciona sola. Ah, si es 10 o más. Entonces está bien. Porque querés evolucionarla manual. Entonces es una forma de revivirte Olivia. Si está cargada al máximo. ¿Sirlo para algo? ¿Tener más PP en rune? No termino yo de ver. Creo que no. Es que el problema es Spellbus. No la carta. Yo creo que el problema es de que... El problema también es de que en rune no hay nada. Si hubiera varios combatientes buenos de Spellbus, que no fuera solo uno, sino que aunque no te permitieran ganar, pues que hicieran cosas. Ahora Spellbus tiene un motor buenísimo. Pero tenés la más explosiva esta, la Fade Hunt. Tenés también, ¿qué más estaba? Bueno, la Mari Roba también. Dice Frank que a lo mejor es revivir Levi y hacerle ego. Pero Levi tiene un coste muy pequeño. ¿Vas a poder configurar a esta tía con eso? Hombre, si es tu carta más cara. Si es tu carta más cara. Tenemos el mismo problema. No es mala, porque la otra, en caso de donde usas Levi, ¿no? Sí. Bueno, si no jugar un Spellbus Dirt. Que eso se jugaba. Spellbus Dirt se podría llegar a jugar. Revivis Levi. Y el ego no está mal. No es mala idea eso. Bueno, el fragmento cuenta como hechizo, si no me equivoco, a la hora de las cargas mágicas. No, el fragmento no, pero hay hechizos que bajan amuletos. Sí, hay hechizos que bajan amuletos. Por ejemplo, el que hace atajo, el que tiene atajo. Y hay unos que son atajos, exactamente. El hechizo de uno. El hechizo de uno. Es un hechizo. Hay algunos, ¿eh? No, sí. Me refería a eso. El atajo de que un combatiente se transforma en una esencia del planeta. También iba a decir esto. El Golem Lord, primero, tiene el atajo, que es un hechizo. Y después revivir el Golem Lord está bien, porque pega igual, ¿sabes? No pega lo de Levi, pero... Pero pega lo del Golem, es verdad. Sí, sí. Oye, pues esa no es mala, ¿eh? Llevarlo... Sí, eso puede existir a final de turno. Un híbrido. Y sacar más daño para Rito. Encima le dan más daño. Aparte, el híbrido ya existía. Existe un poco hasta que buffaron el Dirt y se jodió el solo. Yo lo he visto un poquito, es verdad. Alguna carta de Spellbus en el Dirt. Bueno, históricamente no es algo tan raro, ¿eh? Han convivido incluso un poquito. En algún momento de la historia. No es imposible. Bueno, interesante. Interesante eso. Quizás se puede... La carta... A mí la carta me parece muy buena. La verdad. Sí, ya para el efecto, vale, ¿no? Es que es eso. Evolución. Te ves cuenta dando. Y encima, no nos olvidemos. El escudo. Que no estamos... El escudo no es ninguna tontería, ¿eh? Es un contramarit. La evolución... La evolución, como la puedes hacer tú de forma manual, es un escudo y carga más que K2. Está bien. Muy bien. Es worth. Nada más que con lo de la evolución es worth. Y si encima puedes sacarle provecho a la reanimación, pues mejor que mejor. Y para complementar un poquito Spellbus, que tenemos poquitas cartas, pues han sacado una carta de pura Spellbus. Un hechizo, melodía de convocación, hechizo de costa 2, que nos da una ardillita, una carta muy buena de Spellbus, normalita, vale. Un costa 2 que te roba una carta de pique Spellbus, o el señor búho. Spellbus aplica carga mágica, evolución, roba una carta y aplica carga mágica a las cartas de tu mano. Pero, si esta carta ha recibido carga mágica 5 veces o más, las cartas que nos da cuestan 0. Entonces es muchísimo más interesante. Así que podemos sacar un montón de robo y carga mágica, o todavía más carga mágica, si gastamos un ebo, ¿no? Carta bastante interesante para Spellbus, que le da un poquito de juego, ¿no? ¿Qué te parece a mí para ti esto? Esto es una especie de Fate Hunt a través de bichos. O sea, una mano del destino que también hace cosas de cara a la mesa. Porque el único problema que tiene es que su coste no se reduce, pero la condición de 5 cargas mágicas para que se reduzca el coste de los otros dos, que uno te roba carta y te mete carga mágica, y el otro mete carga mágica también al entrar en el juego y al evolucionarlo, roba carta y otra vez carga mágica, son más cargas mágicas. Lo único, el problema inicial es de que el coste del hechizo no se reduce. Pero estás teniendo una mesa relativamente decente, por coste de dos, habiendo robado, habiendo metido cuatro cargas mágicas, porque es una por el hechizo, una por la ardilla y dos por el búho, y estás robando dos cartas en el proceso. Está bastante curioso, la verdad. Puede que no sea tan bueno como la mano del destino, porque la mano del destino cuesta cero, si lo haces bien, entonces si cuesta cero es siempre mejor, pero de cara a ciertas situaciones de la partida, si es un mazo que tiene suficiente capacidad de meter carga mágica sobre el turno en cuatro, esta carta puede tener un impacto decente para mantenerte vivo, e incluso dejar bichos en la mesa que sean molestos. No está mal, en ese sentido. ¿A ti qué te parece? ¿Te gusta para el buceo esto? A ver, es una antena de cargar mucho la mano, en realidad, porque el hechizo carga uno más el búho carga dos más, todo en una carta por presumiblemente dos PP, ¿no? Y robas una. No sé, teniendo la otra anterior, que básicamente hace lo mismo, que es cargar mucho, no creo que valga mucho la pena, pero no sé. Que no creo que el problema sea cargar en este mazo, sino más bien como matar al otro. Estás cargando aire, que es como me gusta decirle a mí. Sí, estás cargando nada, ¿no? Para aquí. Cargar, pero cargar. Ya pondrán en la siguiente expansión un decir. Es que no sabemos lo que vamos a poner en la siguiente expansión. Y muchas veces pasa esto, de que esta carta ahora no tiene nada. Pero bueno, otra vez sí. Hay demasiados motores, como bien ha dicho Sai. Ya lo acaba de decir Sai. Hay demasiados motores de carga, pero nada que cargar que quieras. Entonces, cuando de repente lo quiera hacer, sigueis, decir, toma, una carta que quieres cargar. Faltan las cartas de ganar. Es un coste 20. Coste 20, gana la partida. Faltan cartas de ganar la partida. Estoy seguro, si estuviera la subida de espadas, Perú era tierno. Sin duda. Posiblemente. Con el motor que había antes, que era un poco una mierda de jugada, imagínate ahora. Ahora hay un motor muy bueno. Bueno. Vamos... Y también es una cura. Por cierto, eso no lo he nombrado. También es una cura. Vamos con la dorada de dracónico y ahora vamos a la legendaria. La sirena suntuosa. 2-2. Si esta carta es descartada, te cura 3. Ahora, si la juegas, roba una carta y te cura 1. Y si la evolucionas, descarta una carta, roba una carta y te cura 1. Igual que el periodo que lo he dicho más. Descarta una, roba una y te cura 1. Entonces una carta que nos puede curar simplemente dos puntos de vida y hacer discart dos veces y curarnos y robar, que está muy bien. O, si la usamos como material de descarte, curarnos 3 por 0, pues no está nada mal, ¿no? Es una cura más que tenemos. Y más opciones, sobre todo opciones para discart que ahora mismo no tiene demasiadas. Y quizás ayuda a que se pueda llegar a jugar algo. No lo sé. ¿A ti qué te parece? Niper, ¿tú crees que esto puede ayudar a la discar mucho, poco o da igual? Bueno, puede ser una carta útil en el sentido de que es un descarte pronto que no te está consumiendo mano. Entonces, si quieres llegar al turno en el que juegas, la que te rampea y te devuelve mano, si has cumplido dos descartes, no viene mal tener este tipo de cosillas. También es un tema de que descartarla te cura. Las curaciones están rotas. Entonces, eso siempre está bien, te denlo en cuenta. Es como, ya tuvimos una serena que si la descartabas te curaba, pero esa carta era injugable. Esta tiene la opción de poder ser jugada aparte de solo ser descartada. ¿A ti qué te pareces ahí? ¿Ves opciones de discar con esta carta? Sí. La carta es muy buena. Porque en una carta doble descarte eso siempre está bien. Recordemos que teníamos una sí, pero que era de coste 3. No para este mismo discar. ¿Qué crees? Sí, coincido. No me acuerdo. Pero que es la que no le podías atacar. Era eso, preludio, descartar una. Sí, esa era más antigua. Debo descartar otra. Sí. Eso era bueno, por 3, por 2. Encima tiene un efecto de si la descartaste cura, que eso siempre viene bien, ¿no? Tengo una segunda acción, sobre todo porque después descartar después de 4 ya es condicional, ¿no? Entonces simplemente puedes transicionar haciendo tu Lumior, descartando esto, curándote y bajándole mucha vida al otro, saliendo tu voz de rango, ¿no? El tema es, otro es ganar la partida. Claro. La mesoteca. Claro, ya Lumior es tiro a Lumior, tiro a Lumior y que no se cure mucho, ¿no? Sí, y también otra cosa es que el Evo durante el combo, sea el daño que sea, es siempre más daño descartando la la otra, evolucionando, perdón, la Lilium, que es el descarte de ella más el doble descarte de su hechizo. Claro, porque ella encanta haber doble, sí, cierto. Entonces serían 6 descartes con respecto a esta que tiene 2. Entonces, en el momento del combo, no, te sigue simplemente para setear esos 4. Que quieras que no sirve porque era otro problema que tenía el deck, ¿no? Era y le faltaban descartes para llegar al a la condición, ¿no? Así que está por verse. Está por verse. Al final, discarde lo que tiene. Le das la mano y te agarra el brazo, ¿no? Sí, sí, discar con una carta buena cambia un montón, ¿eh? Hay que probar. No sé si el daño es sostenido, porque ahora tiene que ser sostenido, entre comillas, ¿no? Porque te va a hacer, en vez de 20 de una, te va a hacer 16 y después te van a meter 16 de nuevo. Pero claro, si se salen de rango o te matan en ese turno extra, te va a poner la mierda. Pero si le haces el speed run a hacer turno 5 Lumior, turno 6 Lumior, ya, por suerte, ¿no? Sí, habrá que ver si realmente discar puede competir contra las demás en velocidad. Y ya sabemos que Lumior es buena, ya sabemos que la otra es buena también. Sí, son la dos muy buena. Ya sabemos que son buenas. El tema es ganarle el de enfrente. Sí, pues vamos a ver. Lo tengo aquí. la de dragón. Voy a buscarla. La legendaria. Aquí la tengo. ganarle más de un mes soporte de reírse de los jugadores. Son el circo entero, entonces, porque ya van 85 veces que lo hacen. Son el gran circo. Bueno, pues tenemos la legendaria costa 10, es un 6-8 con guardia y un preludio curioso. Cambia a 0 el coste de un combatiente y un hechizo de tu mano hasta el final del turno. Es decir, que jugamos esto y ahora podemos jugar dos cartas que la suma sepa si era más de bien, Podemos hacer poderosos combos ilegales gracias a esta gran carta. Bueno, no sé si las posibilidades de los grandes combos que podemos dejar dos cartas está ahí, pero bueno, te da la opción de jugar un hechizo y un combatiente. ¿Vale? Normalmente cosas muy caras si no, no tiene sentido jugar esta carta. Bueno, combo dragón. ¿Qué te parece Níper esto? ¿Qué te parece que no tienen esto? A ver, vamos a hablar de dragón. Dragón, los costes, eso es una sugerencia. Pero el problema existe de que hombre, ahora mismo estamos hablando de que armaduras funciona, buffos funciona. Esa es tu opinión, esa es otra de tu opinión. Segunda opinión. Sí. Después tenemos el soporte que recibe también Descartes. Hay otros bazos por ahí que son incluso peores pero que existen. vamos a meter otro más ¿Cuál? ¿Hay otro? Vamos a meter otro más por ahí. Es de no sé yo es muy raro y sobre todo porque empiezas perdiendo todos los manás que tienes en todo. O sea, como no quieras jugar tres copias de este consecutivos y después otra carta no sé toma muro es de ostras vale, menudo muro. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con esto? Y ahora paso de turno. ¿A ti qué te parece saber esto? Es una carta muy muy cara que a lo mejor es para acompañar al dragón este coste 10 que es un 10-5 con otra cosa pero... Hombre, si hay un combatiente más hechizo y ganó la partida me parece guay pero... ¿A ti qué te parece saber esto? Sí lo hay. Lo esperas que sí lo hay. ¿Está el hechizo este de 8? Tienes que poner el amuleto de doble preludio. Sí. Con esto descontás el dragón de 10 que estaban hablando doble preludio son 10 descontás el ángel para que te recupere 2 PP jugándosela a este mismo 7 porque no va a gozar sí. Este es un 6 no sé qué no te da igual descontás el transformante recupera 2 PP jugás el coste 1 que con Evo da asalto y el asalto al otro dragón 20 son 20 a ver no me parece una locura de hecho ¿por qué? El dragón tiene mucho rampeo de por sí mucha supervivencia la cosa es tener que juntar 4 cartas en mano cuántas veces son buscables realmente los dos dragones son buscables claro con el hechizo para ir a pescar con el de ir a pescar con el hechizo sí eso no está mal y el hechizo del ángel es buscable si no me equivoco hay una carta que roba de hechizo neutral sí creo que sí creo que me estoy fumando un porro o ya he roto o cartas neutrales no sé si hay cartas neutrales el dragón del ayuno agónico que es el que decía yo en tema del doble preludio quitas vidama quitas haces muchísimo daño o sea si es el que estamos diciendo el dragón ese si lo han dicho lo que ha dicho es ahí tiene sentido el dragón ese con el doble amuleto problema tienes que jugar el amuleto y todo eso preludio con un hechizo neutral de tu de katumana pues entonces no es tan difícil encontrar el combo es buscable falta el coste 1 como robas el coste 1 el coste 1 por el que no lo sepa es un 1-1-1 con evo si tenés 10 pp de la storm y guardia otro follower de dragón no es tipo nada no es tipo nada no es ni de escuela no es tipo nada es coste bajo eso sí entonces hay algo que robe un coste bajo de dragón de casualidad que robas coste 1 ese creo que es con fe Kirie bueno Kirie es genérico al final vas a poner este de que vas a poner Kirie vas a poner la vas a poner todo el robo habido por haber y rampeo el rampeo que encuentre la irma va a meter oráculo va a meter todo el rampeo para meter el amuleto un turno muy malo hacer el amuleto esto de lo que estamos hablando te lo pasé te lo pasé por ahí en la comunicación bueno después también hay que robar el amuleto y jugarlo el amuleto y jugarlo que jugarlo no es tan duro porque como el dragón te rampeas dos veces lo jugaste bajar los doble token no creo que sea el mayor problema si no puedes jugar el amuleto ya vas mal de por sí no creo que te vas a hacer mucho creo que es verdad entonces no creo que sea el mayor problema pero la sirena está la sirena es verdad la que se juega con el amuleto se descuenta cuando juegas un amuleto caro ¿no? si cuando el amuleto cuesta 5 más el cambio cuesta 3 esto también es bueno sí interesante gracias a él sigue siendo una carta que te va a curar 10 con el coso el pack de ¿cómo se llama esto? de Condem de los Presidio es bueno también para sobrevivir es un rápido extra también sí me parece jugable ya se estaba jugando ese mazo y esto por lo menos le da la opción de matarte que eso es bastante mejora mucho que puede hacer el TK ¿y qué hacía el dragón aparte de pegar 5 a la cara que hacía? ah no espera este no pega 5 no no ese baja la vida sube la sube la el coste de las cartas y ¿qué más hacía? y algo más y reducir estadísticas a la mesa ya que tiene que descontarte 10 con el doble preludio de 30 que puede sacar sí puede que no funcione puede que no funcione a ver a las malas le subiste a las malas no juega a las malas no juega suerte en matarme con las cartas más 4 a las malas sin mesa y a uno de vida la mano la tiene que descartar o sea esa mano es una fuente de cartas que no puedes jugar va a tener guardia porque le da guardia también el problema ese mazo es que que si está ahora es que muchas veces no llega eso y no ganas el problema es que se muere antes entonces yo a esto le veo que tiene más por eso dedicarás todos los turnos anteriores a rampear como un enfermo y a robar estas cartas y lo bueno que Kirie bailarina y cosas así por ejemplo aquí podrías ir evoluciones rampeo robo que es eso es de Kirie bailarinas Alicia todo eso roba las evoluciones te van a dar bastante igual si el mazo consigue aguantar que es lo que veo yo más complicado sí que está bien porque si haces esa jugada ganas aunque no la mates porque es lo que dices ahí la dejas sin mano así que da igual le mata al siguiente turno y aparte que es no sé el porcentaje de que te descuente 10 de vida en 30 posibilidades debe ser bastante porque son 15 15 cada preludio y se reparten 3 cosas o sea la media será 5-5-5 entonces el por 2 es 10-10 no sé que será debería ser un 66 debería ser bastante probable tú piensas que la variedad la variedad para que entre dentro de un rango útil es máximo de 2 a 3 en dirección a ambos lados del centro o sea que la estadística que tú quieres que se potencie es más de 3 que suba es lo complicado porque hechizos que hagan daño hechizos que hagan daño no hay ninguno te queda un PP en el combo de hecho te queda un PP a ver si se me olvidó a ver si hay otro algún combo más porque hechizo claro si reducís la presión del daño que necesitas hacer bueno veo nada ah bueno el hechizo no hay este puedes buffarle más uno más uno al bicho con el hechizo neutral no hay ningún hechizo que dé muchísimo daño actualmente en el juego de dragón puedes meterle una futbolista el festín sería la mejoración el festín el festín daba buffo si da más uno más uno un follower aliado y le da otro bueno si tienes solo un combatiente das el buffo más uno más uno y si tienes un segundo combatiente se lo le otorga lo de que roba si es el único buffo que hay no hay carta que buffen bueno a ver se puede probar y y esto da juego para que en algún momento se pueda hacer algún mazo combo con algún hechizo de combatiente específico está bien bueno este bicho tiene guardia encima de eso mira ponele que vos haces tu combo jugas esto y jugas el otro dragón no le baja 10 de vida deja los dos guardias enormes con la mano super aumentada ni le das asalto si si le puedes ganar deja los dos guardias enormes y que pase suerte yo había pensado en el hechizo este de coste 8 pero así te juegas el dragón de nuevo al turno siguiente le bajas más la vida yo por eso había pensado en algún hechizo de coste super alto en algún hechizo de coste super alto que haya ahora de clase dracónico siempre hay alguno esto es lo primero que se le ocurrió a la gente porque yo ni siquiera revisé normalmente yo cuando veo estas cosas revistas o sea no veo nada así a ver está el hechizo que bufa que bufa un bicho roba carta cura y recupera evo ese si se usa en el stall está bien a ver ese hechizo es bueno pero claro no ganas tampoco pero bueno pero es bueno un turno potente curioso o si porque por ejemplo meter eso maundraza meter eso maundra meter ese hechizo maundraza o algo así es muy bueno o algo así estoy viendo que por ejemplo hay un hechizo que nadie pensaría en jugarlo porque es una carta que dices esto no sirve para nada el precio de la avaricia coste 8 mira coste 8 que ojito lo que hace es totalmente inútil en condiciones normales pero lo que hace es recuperas un punto de evolución dos combatientes enemigos quedan inutilizados recordemos que también estamos inutilizando la mano del rival con el otro dragón que jugaríamos robas tres cartas un combatiente aliado anda más 4 más 4 y te cura de 5 o sea es un dracel que hace muchas cosas pero no deja un bicho en mesa esto puede ser muy estúpido de cara a jugar al otro o de cara a recuperar puntos de evolución que has estado consumiendo por la agresividad que tienes que tener de robo a ver para no morirte y rampeo aunque no ganes para no morirte ese chico está bien lo que yo no sé si hay alguno que haga daño y punto pero creo que no en plan 7x6 de daño eso no existe igual y en caso de que en caso de que vayas suficientemente bien o que tengas las cartas que quieres siempre puedes poner a la dorada nueva y te descartas el precio de la avaricia y robas una carta de verdad ya tengo para ganar otra cosa es que recuerden que este defecto es igual bueno no es igual era bastante parecido al que tenía la Queen of the Dead Sea que descontaba una carta de dragón y una de neutral a cero y te descartaba la mano eso ni siquiera te lo descartaba te quitaba toda la mano te quitaba toda la mano esto no te esto se puede yo no sé si actualmente se va a dar a ser combo pero en algún momento bueno es limitado ni me lo planteo porque este es un poco rebuscado pero a que encuentre dos cartas buenas dos cartas buenas que sea un turno muy bueno Jack Ward es que incluso lo del dragón lo del dragón no me parece una locura lo del dragón ese no me parece una locura porque al final le aumentas el coste a toda la mano no te puedes limpiar y el hechizo no sé algún hechizo bueno no si precisamente el precio de la avaricia la cosa que tienes es que no utiliza también la mesa del rival si el precio de la avaricia está bien como es sin turno puñetero matar el dragón ese y el precio de la avaricia el mismo turno no ganas pero la mesa del rival queda inutilizada la mano queda inutilizada para siempre y encima te has robado cartas y te has curado si 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 es muy interesante y tienes un guardián que es un 6-8 tienes al lado del un 10-5 muy cabreado o sea está curioso bueno por lo menos da da juego a experimentar que eso siempre viene bien que no sea todo si eso me gusta algo bonito algo bueno si hemos estado aquí un rato hablando de la carta por la maravada eso aunque luego pase como con lo de nigromante y la la carta esa que no se puede jugar onota viscalia vengadora del abismo 2-2 golpe letal preludio si el valor de todas de tus poderes de nigromancia activados has 10 o más ella evoluciona si has 20 o más cuadro la carita y te cura 4 si ya mazo de nigromancia un poquito para nigromante pues la clásica nigromancia y si evoluciona destruye un combate enemigo al azar y roba una carta parece muy curioso que hayan puesto la condición esta de si evoluciona y ya no es evoluciona aceptar no no si evoluciona hace cosas eso me parece muy curioso y una carta que tiene bastante poder ¿no? hace daño te puede curar puede evolucionar sola matar algo dar carta así por 2 pp tiene un montón de cosas tiene golpe letal encima así que puede matar muchas cosas con ella aporta mucho gasta no gasta nada simplemente pide que haya gastado así que ni siquiera gasta sombras está bastante completita ¿a ti qué te parece esta carta de nigromante? precisamente lo que acabas de decir es una cosa que digo el que ella no gaste está impidiendo un poco su propia mecánica tienes que haber hecho cosas para poder sacar el partido en lugar de que ella misma se active estaría chulo que tuviera un primer preludio de consumo de sombras y un segundo preludio o una activación posterior del preludio que si has cumplido la condición con ella activaran cosas esta te requiere que tú tengas que hacerlo previamente entonces esa es una cosa que en ciertas circunstancias de early puede ser importante pero estamos hablando de un bicho después de pegar de cuatro a la cara porque patatas por coste dos dos papeles cuatro de la cara y eso en hidromante no está nunca nada mal el tema de poder hacer daño directo a la cara a través de un combatiente que te da igual que sea un combatiente o lo que sea son cuatro de daño cuatro de daño ya es un número considerable de tres para arriba siempre hay que tener cuidado y la condición ahora mismo es un poco peculiar porque lo es se puede cumplir porque el mazo de funeral es otra cosa no pero consigue sombras el problema es gastarla a veces que tiras danubis o cosas por el estilo pero es raro en el limitado esta segura tiene cosas pero pero esta carta ahora mismo está ahí en un limbo a la espera de que vengan la señorita que todos queremos que vuelva de negromante la de oh a partir de ahora recuperas pepes con la negromancia entonces ahí esta será una turbodestructura de mundos y hay que tener en cuenta también la curación que adquieres con esto puede que en algunas circunstancias te venga bien dependiendo de que estés matando entonces está curiosa está curiosa y muy barata muy muy barata es muy importante a ti que te pareces ahí en la nueva legendaria de negromante no te les cuesta sacarle soporte a ghost o a buriel o algo mejor dicho a buriel sacarle uno del coste no es muy difícil pero es dificilísimo mejor sacar una carta para un arquetipo que no existe y que lo vamos a dar dentro de 5 expansiones vamos posiblemente si si posiblemente la carta es buena la carta es buena pero el arquetipo no existe vamos a la de 3-5 que estén la y déjenla en la como esto déjenla congelando hasta que salga el arquetipo de verdad está bueno está bueno ocupar un espacio en una carta que no vamos a usar me gusta en una clase que por cierto es la peor clase ahora mismo si si negromante no se puede utilizar esto no no digo negrimensional no se puede utilizar pero esto además es que esto no se puede jugar en ningún mazo negromante es lo que dices porque no hay mazos que gasten sombra que carta nombrenme una carta que esté en rotación que gaste sombra y que sea buena nada pasa palabra que gaste sombra y que sean buenas ya de hecho tengo que buscar porque no me suena ninguna ahora me van a decir el anubis ese de mierda sí sí que sea buena por eso aclaré ahí a ver la de esta expansión que no se juega ¿sabes? necromancy bien el perro ojo el perro te gasta 2 bien si juegas 10 perros te carga el área de 1 también gasta 2 el negador no gasta 4 gasta 4 ojo gasta 4 esta no hace nada esta se evoluciona necromancy a 4 me hago bueno esto tiene necromancy 6 y recupera un ebo es verdad esta es la la como esto la luna mala la luna mala verdad está bien genial o sea está muy bonito hay cartas para gastar necromancia no hay arquetipo tenés que poner estas cartas sí o sí para cargar esta carta hay una carta muy buena para cargar necromancia que es la legendaria de esta expansión pero no se puede jugar arquetipo porque esa gasta necromancia absorbiendo una vez por turno es 3 papeles 4 necromancias pero eso no hombre es el mejor es el mejor para cargar lo mejor la cargas pero ¿y de dónde sacas la sombra? eso exactamente ese es el problema ese es el problema ese es el problema tienes que mezclarlo con con funerales y tirar de funeral a lo salvaje esa es la única forma de cargar esto con funerales a nivel estúpido y con funeral realmente se puede llegar a cargar sí y te merece el problema te merece la pena esto en funeral que claro es que si juegas el negador ya ganas con él sí o ganas o pierdes o sea no esta señorita no aporta un extra a ver la podéis utilizar el hecho de que mira has consumido 20 sombras la juegas a ella la estampas es otra muerte más que va para el negador esa es la única la última cosa esta es una carta que si en algún momento es buena sirve para ganar la partida y tal pero es que ahora mismo es que no hay mazo bueno para esto podemos hablar pero a ver con un negador en mesa que ya esté transformado si esta cumple la condición estarías ganando 6 de daño porque son los 4 que hace ella más los 2 que le aporta al negador entonces son 6 de daño no está mal el tema de considerar de que esta tía puede ser una galón para la clase está bien si ese mazo se puede jugar hay que pensar de que el negador se puede jugar es que es un mazo que es muy malo es que el negador no se puede jugar exactamente si te pueden jugar el negador te han jugado la jugada el negador es porque te ha salido todo muy mal a ti porque es turno si te haces la jugada y turno 8 matas fue muy complicado bueno pues vamos con fantasmita que por lo menos algo hay tenemos el cazado de muerto viviente 2-2 pero lo dice algún otro combatiente lo destruye y poco un fantasma robo una carta aquí tenemos una carta de cazada en negromancia negromancia 4 puede evolucionar sin usar el punto de evolución y si lo evolucionamos en algún otro combatiente destruye uno y poco un fantasma robo una carta muy parecido al hechizo que había antiguamente aunque no hace nada que era destruye un bicho roba dos cartas bocas dos fantasmas dividido en dos partes encima tienes que evolucionarlo tienes que gastar la evo medes un bicho que quizás no es lo mejor por cosa buena puedes matar de tu propio fantasma y ayuda un poquito a fantasmas que está horrible actualmente pues con esto pues tiene un poquito de apoyo quizás con esto se puede jugar un poquito fantasmas ¿qué te parece esto ni para esta? ¿te gusta? a ver para un turno de consecución del del mascarada puede estar bien o sea el mascarada lo has jugado en turno 5 en turno 6 puedes jugar a uno o varios de estos y preparar la carga de fantasmas que has tenido que ir haciendo para el turno 7 de matar con el hechizo que estaba ese pequeño franja entre el turno 5 y el turno 7 hay un turno que hay que hacer cosas que es el turno 6 ahí normalmente era de en turno 5 jugadas al mascarada para que en turno 6 estuviera al mascarada vale pero necesitas mecanismos de fabricación de los fantasmas y este tío el hecho de que pueda matar tus fantasmas dos veces te habilita los huecos puede ser importante en ciertas circunstancias y lo puedes seguir estampando las evoluciones al fin y al cabo en este mazo tampoco son tu mayor preocupación si vas primero vas a gastar dos evoluciones y en turno 7 no gastas evolución si vas segundo gastas 3 evoluciones y en turno 7 no gastas evolución o sea no es un requisito que tú digas ay Dios mío necesito los puntos de evolución para otras para otras mecánicas aparte la evolución suya así 4 sombras para evolucionar es muy barato creo yo claro no es más eso de que ni siquiera requieres un punto de evolución pero la acción de evolucionar no es algo tan importante en este en este mazo entonces no no implica ninguna problemática el tema de que tengas que evolucionarlo tú a ser que quieras evolucionar a otra cosa si evolucionan gratis es mejor siempre pero que no es un problema no es un problema muy grande de cara a la negromancia pues mira nos presenta de que esta carta una vez se vaya mascarada no se irá al abismo del olvido porque podrá ser siendo útil sacas dos puntos de daño con el mínimo porque te ponen dos fantasmas y es una carta bastante curiosa a la hora de robar cartas porque la juegas y si ya consigues lo que querías dejas de no lo evolucionas y juegas la carta que querías si no sigues haciéndole es como un Kyrie en ese sentido no se recupera pp porque el Kyrie es lo excelente que tiene pero a cambio de este puede tener un impacto directo sobre la mesa en el mismo turno en el que se juega entonces está curioso también hay que recordar de que hay ciertas cartas como el loco que vimos antes que no se muere no se muere tú puedes hacer la acción de no lo mato y él dice no me muero pongo el fantasma y cuenta como que me ha muerto y sigue haciendo cosas sigue robando entonces es una carta que es muy útil siempre es útil el tema es importante y para sacar del pozo a Nigromante lo dudo sabemos que Nigromante es una clase que o está en el pozo más absoluto o está gobernando los cielos ahora mismo le he tocado el pozo bueno ¿sabes qué te parece? ¿vuelve fantasma para este último mes o qué? yo me imagino cuando fueron a diseñar esta carta y dijeron ¿por qué el fantasma se dejó de jugar? dijeron porque rotó Corral y dijeron bueno me sacan una igual pero peor pero exactamente no se pasen a ver hacer la mejora está comunicado ¿no? que Corral está rota pero sí básicamente a ver que tenga Nigromancia de 4 es una mierda para fantasma porque entra antes de Cerberus entonces el subido se te va a la mierda a pesar segundo está bastante bien después o sea el tema del turno después de del Mascareid está bien incluso en turno 4 siendo primero lástima lo de la Nigromancia ¿no? pero sí aparte de eso está ok no sé supongo que ayuda pero tiene problemas más grandes como para pensar en esto no es suficiente ¿no? piensa que para mí para mí no pero bueno ayuda la ayuda no sé si bueno por lo menos mejor que ahora ¿no? también te permite volúmenes de mesa interesantes si quieras que no siempre es una cosa planteable bueno por lo menos podremos jugar un poquito fantasma aunque no sea tan bueno y tal si estando mascarada si estando hechizo y el corre al baratillo este pues vamos por vampírico legendaria Ruch Iber lobas vespertinas por 6 1 2 4 con vestida y gol peletado cada vez que un combatiente enemigo es destruido durante tu turno este combatiente cuenta como si no hubiese atacado máximo 5 veces por turno ofensiva si ataca un combatiente enemigo el próximo daño que reciba se reducirá a 0 e inflige 1 de daño al líder madre mía preludio tu líder tiene habilidad cada vez que tu líder recibe daño durante tu turno inflige 1 de daño al líder enemigo y restaura una defensa a tu líder máximo 5 veces por turno este efecto permanece activo durante el resto de la partida y no es acumulable a ver si me entero a ver si me entero yo cuenta como que no hubiera atacado más y más veces por turno entiendo que es para que pueda atacar más veces de las normales y si ataca un combate de enemigo el próximo daño que reciba se reducirá a 0 e inflige 1 de daño a tu líder vale cada vez que tu líder recibe un daño al líder enemigo y te cura esto convierte los daños en curación y en daño al rival entiendo y puede no morir no entiendo muy bien la carta creo que no entiendo muy bien esta carta cada vez que un combate de estudio durante tu turno te convierte en cuenta como si no hubiese atacado o sea que recupera el ataque vale o sea se vuelve a poner el marco que puede atacar el combate te puede atacar 5 veces si pega y mata ataca de nuevo vale vale y luego te da esta habilidad y el hecho de atacar y la acción de atacar le pone un escudo que reduce el daño a 0 vale entiendo vas atacando vas matando cosas porque tiene golpe letal y va ganando escudos y aparte te da una habilidad de líder cada vez que tu líder recibe daño durante el turno inflige un daño en el líder enemigo y restaura sin defensa a tu líder más 5 veces por turno perfecto pero no es acumulable una carta un poquito extraña una carta que puede matar que te pone escudos y que hace que lo cura también te cure y haga daño al rival wow me parece una carta no me parece mala me parece bastante buena pero un poquito extraña me parece mala que te parece ni para esto a ti a ver si tú lo entiendes un poquito mejor wow que texto a ver el concepto básico de esta carta es es como el 0-1 del vampírico cuando entras te hace daño y cada vez que recibes daño te cura en sentido es exactamente lo mismo pero te proporciona la habilidad de que aparte de curarte el daño que recibes le está haciendo 1 de daño al rival pudiendo hacer 5 de daño en tics individuales de 1 eso es importante para saltarse escudos también es una limpiadora de mesa descomunal porque puede limpiar 5 bichos porque entra en combate y ella no va a morir nunca a no ser que tengan habilidades que la maten porque reduce el daño a 0 vale y y la habilidad te la ha puesto ya el preludio o sea aunque ella no esté en juego todo el daño que venga posteriori es daño que tú te lo recibes pero también se lo recibe el rival o sea todo el daño que te hagas a ti mismo se lo estás haciendo al rival aunque en menores cantidades porque por el zarpazo en lugar de pegar 3 pegaría 4 a partir de ahí interesante 5 veces porque puede llegar a sacar a matar 5 bichos y hacer 5 puntos de daño en total con su habilidad o incluso puede ser más estúpido en el sentido de que si tienes más bichos sobre la mesa tú puedes pegar con ella pegar con un bicho ha muerto un bicho ajá recupera la capacidad de atacar pegas otra vez matas otro bicho de otra forma con una habilidad o con lo que quieras pega otra vez ella y así constantemente y la ofensiva es una habilidad de hacer la acción de atacar no es como el impacto que tiene que chocar contra alguien sí 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 ella te va a hacer un punto de daño cada vez y ese punto de daño se transformará en daño directo a la cara vale pues es una forma de hacer no me des de pines de daño por todos los lados me parece me parece una buena carta para locura ¿te parece buena carta para locura? ¿crees que esto puede hacer que se juegue locura? que ahora mismo está muerto 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 lo único bueno que tiene es el efecto de líder que básicamente te garantiza que al siguiente tú no vas a matar a lo que hagas porque te haces tocar o dead son once más los cuatro pin que te hace es una barbaridad cada cinco de daño si se muere ¿no? más cinco al daño entonces ya ni te digo si tienes la diva que por cero le va a pegar seis es verdad sí ella te da más cinco de daño por turno básicamente ¿no? siempre por turno de toda la partida entonces no sé no no sí 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 claro el tema es setearlo seis pp es mucho claro turno seis no hacen nada el mayor problema es que tienes ese tú no seis sola yo ni te digo si no puede conseguir el reset porque pega cuatro o sea tampoco ahora tiene bain tiene bain mata todo sí ya mata todo entonces todo lo que se enfrente a no ser que el otro tenga un golpe letal vas a matar lo que quieras y encima no puede ser no puede recibir daño ¿no? ¿una vez sola? ¿una vez siempre? sí va ganando un escudo o sea que o sea que limpia la mesa en otras palabras sí en otras palabras limpia la mesa sí porque el máximo de hueco son cinco pues limpia la mesa a ver si es que tiene a bain tiene bain tiene bain sí 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 ese sete es fácil el tema es no sé necesita esto supongo que sí a ver si puedes setearla ganás en otras palabras y encima encima no te haces daño porque como te va curando cada vez que te haces daño si además si además te ha lanzado el hechizo que no te haces daño te curas te curas realmente te cura de cinco encima porque el daño se convierte en cero hacia atrás claro sí bueno sí contra dragón lo que sí está bueno sí está bien básicamente jugarías jugarías full full combo full combo sí para hacer para hacer eloteca ya 100% fácil ya era bastante combo ya era con esto es más combo un turno de preparación con esta tipa y luego ya ganar que normalmente siempre lo tenías en este turno en turno 6 o por ahí siempre era adquirir recursos porque difícilmente podías matar en turno 6 cuando se mazo wow me ha vuelto loco tanto texto pero está bien la carta a ver es una buena página de wikipedia sí 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 me ha vuelto loco pero claro menos mal que no es de estas cartas que se transforman al absorber porque entonces ya directamente sería bueno sí 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 literal el que tuvo que presentar esta carta también tuvo una faena wow claro sí porque es que se va retroalimentando ella misma haciendo el daño y luego está curiosa este tipo de cartas me agrada a mí me gusta bastante curioso esta mecánica para locura bueno por locura sí que está muy mal una carta para algún arquetipo que está mal ok y tenemos otra carta para banal empírico arbor por 5 en 4 4 preludio inflige 4 de todos los comandos enemigos restaura 4 defensa turida y roba una carta y por 7 pues 7 en vez de 4 y roba 2 cartas es una carta bastante sencillita limpiar mesa curando un poquito de vida robar cartitas no es una muy complicada para mazo que quieran alargar la partida pues esto viene muy bien ¿qué te parece mi pereza para vampírico? arena arena totalmente esta es arena hace daño a la mesa no a la cara estamos en vampírico no es clérico o sea vampírico control vampírico control que si quieres jugar a la torera y quieres jugar a la puerta pues muy bien pero hay cosas que son menos malas ¿a ti que te parece hay carta de arena? jaul en demon hace 5 en área y pega 5 a la cara y todavía te cura 5 cierto nada más señoría ya está no hace falta más no hace falta más pues muy bien el bor hay bastantes cartas de arena en esta expansión realmente si lo pensamos me parece que la arena estaba medio jodida ¿viste? sí, sí, sí hay que arreglarlo a ver recordemos lo que dije antes siguiente expansión expansión de año nuevo siguiente, siguiente siguiente, siguiente ¿cuánto llevamos con siguiente? ¿cuánto llevamos con siguiente? ¿dose expansión llevamos con siguiente? porque vamos dos ochenta pero que en este caso se ve claramente de que no quieren influir con estas cartas como no hace falta como no hace falta ¿no? ¿por qué no se dejan de pensar en influir y sacan cartas buenas y punto? y ya no arreglamos nosotros que sabemos más que ellos del jueguito loco es podrido vos tienes que pensar en hacer algo que sea mejor que lo que sacaron y eso es un problema para ellos ¿qué hizo un Pokémon boludo que no quiere sacar cosas buenas? da, loco bueno, patrón la Sakura me llama ¿qué mierda me quiere decir la Sakura? en stream a ver ¿qué quiere la Sakura? ¿qué quiere? que lo diga quiere ver anime no puedo a Sakura le voy a matar el clip voy a matar el clip mientras voy a leer la carta esa carta de mierda viene ahora vale, vamos a leer esta poderosa carta de clerical protección de la sierpe sagrada un amuleto directamente ¿vale? esto ya es directamente amuleto ni fragmento ni lacha es amuleto elección serviente blanca y protección de la sierpe sagrada preludio invoco una copia de la carta elegida así podemos elegir una copia más del amuleto o esta serpiente ¿vale? dos, dos con copia de la tal ahí ya tenemos mirala que le muerde ¿qué hace el amuleto este? cuenta regresiva 1 al final de tu turno inflige 1 de daño a un combatiente enemigo al azar y restaura una defensa a tu líder si 10 o más amuletos aliados han sido destruidos durante esta partida inflige 3 de daño en vez de 1 restaura 3 de defensa en vez de 1 y un combatiente de aliados tiene más 2 más 2 y no puede ser elegido para recibir efectos enemigos bueno, aquí tenemos una carta con la sinergia del amuleto lo bueno es que podemos meter doble amuleto así que haría su efecto dos veces llegaría al numerito 10 y seríamos felices ¿no? nos curaríamos un poquito y tal curioso así carta para amuletos para llegar a los días amuletos y hacer cositas y tal bueno, Níper ¿esto qué te parece? ¿te gusta este amuleto? de la salpienta de esto a ver comprendo la utilidad que tiene eso ya es mucho eso ya es mucho que comprendas que sirve para algo y que le veas utilidad no me gusta no me gusta pero su coste efecto es un coste efecto comprensible pero es que es eso no me no me gusta por lo que nos está presentando como carta esto como carta legendaria sí hace ciertas cosas que puedes decir no, justifico que es una carta legendaria pero es que la cuenta regresiva 1 implica que el efecto que quieres que es a final de turno pasan cositas solo lo vas a tener una vez exactamente y es difícil coordinarlo con otras cartas porque si esto durara dos turnos aunque fueran solo dos turnos podríamos estar hablando de que podría entrar en el mazo actual de clerical de curaciones en delvira estamos teniendo que tiene curaciones en el proceso incluso metiendo buffos que es lo mejor que quieres porque las curaciones te provocan buffos y aún encima tienes curación y buffo dos en uno mejor todavía pero el solo durar un turno implica de que no lo vas a sacar partidos a que tengas las de presidio en mesa y es un turno que prefieres jugar en la muleta bronce que es durante los próximos cuatro turnos cada bicho que entres te cura es el mismo coste esto lo veo más para lo de los diez amonetos que decías tú si para cargar la legendaria nueva que no se está usando básicamente exacto no se está usando nada esa carta y la serpiente no es ni metida ni nada un golpe de tal es bastante mala golpe de tal y no tiene ni guardia que es lo mínimo que quieres en clerical que tenga algo no a ti que te parecen estos ahí la serpiente esta a ver entiendo la idea para mi le falta robar carta y que sea un estilo como es having money ajá por ejemplo fuera así y quitarle algo lo que quieras quitarle quitar el daño quitar la cura quitar el bufue ese de mierda que no sirve para nada quitar el bufue ese de mierda lo que quieras y tal pones robo y la carta sería buena si no sirve es mala entiendo que querés que por tres bajes dos amuletos si dos amuletos una sola carta dos amuletos te pega dos y te cura un poquito bueno he parado encima que depende como es bueno y depende como es malo no sé amuleto todavía eso es mejor que la que sigue madre mía la que sigue sí rezo aleteador aletea aletea costa seis y reza fuerte costa seis cada vez que un amuleto aliado es destruido resta uno del costo de esta carta bueno por lo mismo robamos amuleto y esto se va descontando increíble poderoso puede ser súper poderoso ¿no? bueno vaya a flipar cuenta regresiva uno invoca dos poderosas ave de adamantio y les da guardia y no no son unas que pegan a la cara o algo no tienen investida y da guardia podemos jugar esto por cero si lo robamos si lo robamos al final no vale para nada los pájaros estos no creo que sean tan relevantes y luego bueno por lo menos la cuenta regresiva es pequeña dentro de lo malo algo tiene buena ¿qué te parece a ti? ni para esto esto podrá ser amuleto mira si los habéis dado a adamantio que pone evolucionasen podrías llegar a plantearte de que a lo mejor tienen una utilidad aun con la cuenta regresiva uno porque tú sí que vas a poner pichos que tienen investida es para meterlos en el momento no esperar un turno entero o sea sí, verdad no no hay muchas cosas malas en este mazo en este en el concepto general del amuleto cuesta muy caro hay que bajar el coste ¿cómo? jugando amuletos y rompiéndolos o sea ni siquiera es al ritmo del coste que vas a ir consumiéndolo porque tienes que esperar que se rompa lo que has gastado y va por cantidad de cosas de ellos si te la robas en el turno 1 tienes una carta muerta de coste 6 ¿qué te aporta? que cuando la juegues el siguiente turno pasan cosas ya no tienen impacto en ganar la partida sí, sí no tiene todo mal todo mal ni siquiera roba o sea y te encanta esta carta ¿verdad? sí, un montón es buenísima sí voy a quedarte animada no sé supongo que quieren sacar amuletos pero amuletos la coste 10 no sirve la coste 10 no sirve ¿qué quieren hacer? sumen sumen lo que venga yo de los juegos creo que lo venga yo solo y ¿no le tiran un centro a Crystal ahora que se fue Skullfane? ¿qué están esperando que se vayan? ¿los Crystal? literal bueno a mí no me gusta Crystal todavía encima de eso me gusta Crystal pero tienen un centro por lo menos un deck divertido había que aprender a jugarlo acá quieren jugar amuletos y esperar a que se rompa por no sé por osmosis igual sí y cuando se rompen pues ganas porque son rotos supongo esta misma empresa sacó el Yatantru esta misma empresa sacó Yatantru a ver esta misma es que la única carta que podemos pensar en ella ya que se fue el Skullfane es lo de las ángeles y ya sabemos el impacto que tiene en las ángeles o sea ay no sé como no quieran que juguemos al minino sacro que es el gatito este que evoluciona y las ángeles porque todo lo demás es de el no quiero amuletos como amuletos quiero que osas que se transforme en amuletos si quieres jugar a Crystal tiene tantas cosas mal no sé estamos muy perdidos estamos muy perdidos no vemos sus poderosas cartas útiles lo siento sí no entramos en la mente de K&R no exactamente no demasiado poder vale pues aquí tenemos Antania mil armas de fuego una carta de dimensión legendaria con toda la arma preludio agrega a tu mano y a tu mazo una copia de una carta de clase neutral de tu mano evolución agrega a tu mano y a tu mazo una copia de una carta clase de dimensión de tu mano aquí tenemos una carta que es puro valor y una cosa que me parece muy interesante que la voy a recalcar es que te puedes escalar cartas transformadas y eso es algo interesante no sé si realmente va a servir para algo pero bueno importante que puedas clonarte ya las cartas ya transformadas no tienes que pagar dos veces el coste de transformación y luego que puedas llevar más copias en un mazo highlander de alguna carta etc etc curiosa la carta dimensional ahora mismo no está muy bien pero bueno ¿qué te parece mi per esto? una carta de clonarnos cosas muchísimas no solo clonar lo más tocho de esta carta es de que puedes hacer lo que quieras con la resonancia eso sí es verdad porque te la mete en el mazo eso es cierto si puedes activarla es muy fácil es que piensa tienes no estás duplicando una carta la estás triplicando te está poniendo dos copias de una carta en la mano es la original más la copia y aparte otra más en el mazo que esto de cara al hechizo que hay de coste 1 en dimensional recordemos que ese hechizo en la aura del caos existe en verdad la aura del caos y todo lo demás los zinc estos es una aceleradora bastante salvaje del zinc está bastante bien la señorita el duplicar una carta implica que tienes un robo extra de una carta que tú has escogido que quieres tenerla dos veces esto para early es brutal para mid game es brutal eso sí que no sea de artefactos porque los artefactos ahora mismo lo bueno es que son artefactos buenos que pasa a costar uno en el mazo clonarlos no los clonan con coste 1 no los clonan con coste íntegro así que las cartas de eso pero en todo lo demás tiene utilidad siempre esta señorita y el superludio es bastante salvaje porque cartas neutrales clonarlas ¿te imaginas clonar a Alicia? clonar a Alicia sí, puedes clonar a Alicia yo he pensado en sobre todo en dimensional con cartas más pesadas te puedes clonar cosas muy caras un mazo más lento la neutral nueva la neutral nueva transformada yo creo que es muy bueno la legendaria neutral nueva exacto también transformadas la carta ya está transformada ya no tienes que volver a transformarla tú y te meto otra copia en el mazo de esa carta que robarla es bastante bueno yo creo que esto con la carta transformada tiene una sinergia muy buena ¿qué te parece a ti estos hay? ¿crees que esto de clonar a carta sirve o no sirve? ah, pero clonar a carta para Highlander está bueno está bien es lo único que le veo realmente después de grabarte una copia es más, hostia hostia en verdad en Highlander esto es la bestia porque la única copia que tienes en la carta te la has robado sí, claro no te fatiga no influye no influye en el concepto de Highlander y no te puedes activar nunca claro qué bueno eso no lo había contado yo por lo demás no sé jugarle más valor al Highlander y tener copias extra eso está bueno en temas de por ejemplo Highlander cuando necesitaba el escudo que no sé si está en rotación todavía en la muereta este podrías haber tenido otra clase claro podrías haber tenido otro eso es bueno tirar en vez de los cuatro turnos que ya dura puedes tirarlo cuatro más eso no está mal cualquier tech que necesites para X partida yo qué sé copiarte el que con Evo destruye los los buffados y ya tenés dos hermanos más el tercero en el deck al final acabas de una copia sacando tres dejad a ese Highlander para esa carta eso es bueno el problema es que claro esta también tienes una claro ese es el problema ya tienes una solo y fuera fuera de Highlander Highlander el efecto es un poco raro hasta que se haga un deck de resonancia de verdad esta carta sería muy buena para hacer resonancia esta principalmente es para resonancia creo yo pero claro ahora no hay nada resonancia es donde más va a brillar encima te ponen te ponen que el efecto un efecto te copia neutral y otra de clase para que no te desactives el Highlander solo por si te equivocas por si te equivocas no por si te equivocas no porque la gente seguramente no se da ni cuenta de que se lo desactiva ponen el efecto anti-bobo supongo claro así es imposible el efecto anti-bobo me encanta está bastante bien como está bueno pues mira me parece buena carta lo de Highlander que una definitiva del mazo es que eso de tener pocas copias de las cartas lo puede ayudar un poquito bueno además Highlander es que da igual el soporte que le saques es una carta en 40 es una carta si no vale vale ser buena si 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 no no se juega y tenemos aquí una carta en 37 vale al menos la poderosa estatua deleznable portal 177 no puede atacar no puede evolucionar usando puntos de evolución si juegas otra carta usando poder de aumento evoluciona y cambia el ataque y defensa desde como diente XX a X es igual a valor de aumento vale jugamos esto si jugamos aumento 5 pues sería un 5-5 pero también la podemos jugar directamente por 6 pps nos recupera 3 y evoluciona así que está muy bien y cuando evoluciona ya puede atacar y de regalo gana guardia vale así que un bichito bastante interesante robo una carta eso siempre y se puede convertir en un monstruo muy muy grande si lo conseguimos evolucionar bastante interesante eso carta que puede evolucionar gratis así que podemos pensar en evos podemos pensar en Highlander porque tiene muchos aumentos que te parecen ahí para esto en cuenta que esta carta en Highlander no solo sale gratis te devuelvo te regalo un pp en el proceso te regalo un pp claro te regalo un pp en Highlander te cuesta 2 claro te cuesta 2 te regalo un pp te regalo un pp si si cierto esta carta es súper estúpida para hacer turnos interesantes más adelante cumple la condición de aumento 7 de la legendaria juegas a este no lo podía jugar ahí no pero lo podes jugar en Highlander yo creo que me es interesante incluso jugarlo antes como para jugar aumentos grandes no si si tú lo juegas y ya está en la mesa es un 7-7 y le dices al rival cualquier cosa que haga este bicho se transforma en lo que he hecho y te pega si exactamente y además le obliga si no me lo limpias el siguiente turno va a atacar y eso está muy bien porque le está obligando a gastar recursos le está obligando a gastar recursos de un bicho que toca a 3 pp y tiene 7-7 y eso es muy interesante y cuando evolucionan encima quiere guardia para ser más estúpido lo de guardia no lo entiendo pero porque una estatua yo que sé que te parece esa carta de nuevo es buena para Highlander por el tema de los aumentos pero de nuevo es una carta sola es una carta sola gracias supongo pero en evolución ¿es la viable o demasiado cara? ¿qué aumento tiene? con 6 aumento 6 o sea él sí pero el deck de Evo ¿qué aumento tiene? ah ninguno ninguno habría que metérselo y serían malos supongo supongo que serían malos ¿no? está el del amuleto y poco más es lo único hay un aumento que es el bueno hay dos aumentos que es la de la pistolera aumento 8 pero hay cosas que no se lo plantean en el mazo de Evo actual no hay ninguno ¿no? si en el que se juega bueno que se juega no si quiere jugar si se jugará no entonces es más complicado obviamente en Highlander si hay un montón porque la gracia claro en Highlander si es muy fácil jugar esto si yo creo que está más pensado por Highlander como veo que puede evolucionar por 3 papás no sé si puede llegar a marcar la pena bueno hay una posibilidad de hacer un combo interesante de esta la dejas en la mesa por ejemplo tu turno 8 y en turno 9 tiras el descontrol de las máquinas por aumento 9 porque es aumento 9 o sea este se convierte en un 9-9 y después se evoluciona a ver no ganas estadísticas pero es lo que hay pero es que el aumento 9 del descontrol de las máquinas te pone 3 naves aéreas y las naves aéreas son bichos con asalto ya de por sí y bueno viendo un aumento por ahí no sé entonces tendríamos bastante cosa interesante no no el aumento el aumento es bien del propio hechizo hace que las naves aéreas entren con asalto en lugar de vestida si yo sé si eso el que saca la maquinita de máquinas entonces ahí estaría la una cosa utilizable ahora para pensar no es que puedes hacer un tk son 18 de daño pero una evolución implica que ya tienes 20 bueno entonces supongo supongo que en highlander donde puede tener algo de sentido y una gracia y una gracia y ya está y no hay más es que en egos parece que está bien pero es muy caro un tono bonito ya pues ya está ya están todas las cartas ya las hemos visto todas y buenas impresiones más a mí no me entusiasma mucho no me voy a engañar a mí me entusiasma porque voy a jugar más archivo yo tengo buenas impresiones con algunas cartas eso sí forestal por ejemplo me parece que es la la ganadora en la ganadora con con bastante diferencia de las mini hay cositas interesantes el tema de vampírico de locura que gana soporte un soporte interesante también highlander si alguien lo quiere jugar pues todo va dirigido a él en su clase y digamos que el poner más sobre la mesa para poder jugar un dracónico diferente también está curioso sí yo a mí es lo que más me llama la atención el bicho ese y las combinaciones que se puede hacer y luego lo de spellbus va a haber que hacer para que se pueda jugar con el spellbus pero es más por puzzle que por otra cosa o sea el de carga mágica es como el de el soporte que reciba en el imperial son cartas que dices no sé yo pero también son dos clases que ahora mismo ojalá se pueda hacer algo que no se me ocurra ojalá son muy poquitas el cartas si estuviéramos hablando de clases que no son top no vale pero estamos hablando de imperial y runico que son las dos mejores clases ahora mismo posiblemente imperial por lo menos sí eso es indiscutible y runico tiene dos mazos que funcionan bueno por lo menos no le han dado al soporte a lo que está roto ahora no eso le faltaría imaginas no me hubiera sorprendido otro tesoro más toma imperial otro tesoro más te puedes quitar esa carta que tenías ahí que no genera tesoros esa te la puedes quitar tienes otra esta esta roba y te da tesoros toma van y te ponen dos pp roba un comandante coste cuatro que sea hombre para que no te interfiera la barbaros y ya está específicamente te robé ese ni la pomposa que también por eso coste cuatro y hombre ahí está bueno con comandante hombre basta sí sí y se llama la carta el machista opresor el machista opresor ya está y si sacan así cartas súper específicas hablando de de las cartas nuevas también que no lo nombramos el running este el legendario de imperial sí soldado coste reducido con el hechizo este de curaciones que los soldados curan es una carta interesante también para ellos no sé tío pero sí los ganadores aquí es primero forestal con mucha diferencia diría yo y después por conceptos de esperanza de que se puedan poder jugar cositas diferentes en vampírico y en dracónico el resto es esperen dentro de unos meses a ver qué tal y bueno y Highlander que Highlander también están diciendo hey esto existe probarlo bueno bueno por lo menos yo que sé algo el hechizo de neutral va a tener mucho que decir el hechizo de neutral creo que es la carta de mayor impacto de la expansión sirve para un deck ya ves y para un turno pero habilita aquello que era imposible de jugar ahora mismo bueno para bastante gente era imposible de jugar pero bueno aparte de eso aparte de que el problema que también tiene ese tipo de mazas cuando estamos en un meta que te están partiendo la cara en turno 6 y 7 muchas veces pero bueno normalmente ahora es turno 7 pasa la cosa gorda y en turno 8 se termina la partida si no se ha terminado en turno 7 eso es lo que estamos habituados en turno 6 a veces pasan cosas y se gana en turno 6 pero está siempre en turno 7 y los dos turnos que lo rodean bueno probaremos la carta nueva veremos si sale algo ojalá salga algo sorpresa que no hemos visto siempre lo digo ojalá que no tengo mucha esperanza pero bueno quizás soy yo que estoy que no veo que no veo la poderosa carta y su poderoso ¿queréis que os toque alguna carta de sobre? o sea por la ilustración el hechizo de silenciar animado uno solo no me lo animo a mi me gusta e ira es muy bonita la de runico me gusta yo tengo interés por ver como es el avatar de Durha la legendaria de de forestal y la de nigromante está super chula aunque no la usamos hasta dentro de de dos amas de dos amas y la la legendaria esta de vampirico puede que hagan dos avatares porque son dos personajes está muy chula la de vampirico está muy guapa esa sí que me gusta en el tráfico es muy bonita y de cara a ser un premio para una copa tiene que estar bastante bien bueno pues hasta aquí sería ¿vale? muchas gracias por pasar como siempre y nada ya sabéis a probarlo y a disfrutarlo vamos a ver